Para que nos hable sobre estas personas que tienen los negocios en las cazadas, ¿qué procedimientos le van a seguir dando a ustedes? Bueno, ya ustedes han visto que tenemos varios años, nosotros con una campaña de educación, con las personas que están construyendo la vía y ocupando los espacios públicos. Nosotros hemos hecho varios operativos, en reiteradas ocasiones, hemos devuelto las mercancías, y ya cada cual que ha sido notificado y es reincidente en este acto, saben que cualquier mercancía que se incaute no se va a devolver, serán donadas a cualquier institución benéfica, y nosotros vamos a seguir con mano dura con las personas reincidentes. Si una persona se ha puesto y nosotros no tenemos récord, que se ha colocado en un espacio público, pues nosotros le hacemos la advertencia y tomamos la consideración del lugar. En cuanto a los letreros que están colocando en ponte de luz, en vía, que obstruyen y que hacen contaminación visual. Gracias. Gracias. Gracias.